Hola amigos, buenos días. Soy su hermano, Lauro Macías, miembro del grupo ministral. Y me da mucho gusto entrar en contacto con ustedes este tercer domingo de Adviento. Un domingo que se caracteriza sobre todo porque sus lecturas están llenas de optimismo, llenas de alegría. Las otras lecturas de los otros domingos de Adviento, más que nada tienen un acento muy fuerte hacia la conversión y muchas veces hasta un poquito estrujante. El día de hoy le voy a dar un sesgo un poquito distinto. Vamos a leer todas las lecturas y también el salmo responsorial, que en este caso no es un salmo, sino que es, para mí, el himno más hermoso que tiene la Sagrada Escritura. La primera lectura es esta. Dice así, que está tomada del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro el Señor con toda el alba y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio se pone en la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermosísima, hermanos, ya la comentaremos. Enseguida está el Salmo responsorial, que es nada menos que el himno que entona Nuestra Señora, aquella doncellita sencilla, hermosísima, hermosísima, toda llena de gracia, cuando llega a visitar a su prima Santa Isabel, unos cuantos días después de que esa doncellita María ha recibido la invitación de Dios para ser la madre de su divino Hijo. ¿Recuerdan? Invitación a la que ella simplemente respondió con estas palabras. Yo soy la esclava del Señor. Que se haga en mí como tú has dicho. Pues bien, cuando llega a visitar a su prima Isabel, Isabel se llena del Espíritu Santo, se da cuenta de quién es la que llega a su casa, deja de verla como su prima, como su pequeña prima, y la ve como lo que es la Madre del Señor. Y llena del Espíritu Santo la saluda. ¿Quién soy yo para que venga la Madre de mi Señor a verme? Y María, ante este elogio, y ante esta otra bendición, bendita eres entre todas las mujeres, y el fruto de tu vientre es bendito. Contesta simplemente tomando esta alabanza y mandándola a quien le corresponde, a Dios, y dice esto, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en mi Dios, mi Salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora, me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas, el que todo lo puede. Santo es un hombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen, a los hambrientos, a los que lo temen, a los que lo temen, a los que lo temen, vivan siempre. Oren sin cesar, den gracias en toda ocasión. Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sometan lo todo a prueba, y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal, que el Dios de la paz lo santifique a ustedes en todo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor, Jesús Cristo, el que los ha llamado, es fiel, y cumplirá sus promesas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Y ahora el Evangelio, el Evangelio está tomado, veo el primer capítulo de San Juan, y dice así, hubo un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas, para preguntar que, ¿quién eres tú? Él reconoció, y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres elías? Él respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que vive en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían al saco de los fariseos, le preguntaron, ¿entonces por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con el agua, pero en medio de ustedes, ayudo, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno, de desatar en las correas de sus almacias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Gordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ¿por qué quise leerles estas cuatro trozos de la Sagrada Escritura? Porque cada uno de ellos tiene material suficiente, como para que llenemos, no digo yo el tiempo del aviento, sino toda nuestra vida meditada. En vez de hacer comentarios, me dan ganas de dejarse los de tu tarea, de dejarme en el primer lugar a mí mismo de tarea. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, hablando de la primera lectura, la misión de Jesús. La misión de Jesús, en un párrafo del profeta, que Jesús mismo dijo, hoy se acaba de cumplir este párrafo, de la Escritura, delante de ustedes, y hablaba de sí mismo. ¡Qué padrísimo! ¡Qué padrísimo! Perfil nos traza acerca del Mesías en estos cuatro renglones. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¡Claro que sí! Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, enviado por el Padre, lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para lo siguiente, anunciar la buena nueva a los pobres. Fijémonos, somos los pobres, los primeros destinatarios. Desde luego que se habla de aquel grupo de menospreciados, de aquel grupo de personas a las que todo mundo ve por encima del hombro, a las que todo mundo se anima a tutear, así sea un anciano de 60, 70 años que anda mendigando, por ejemplo, en la calle y coda a todo mundo al darle una moneda de tres centavos. Le hablas de tú porque vale muy poco. En cambio, si él fuera, pues qué sé yo, un jovecito dueño de Televisa o qué sé yo, se le hablaría de usted y de Señor Conn. Así somos. Y Jesús no. Jesús viene en primer lugar por ellos. Pero dirán ustedes, oye, Lauro, ¿y por qué razón te incluiste entre ellos? Porque todos debemos de tener espíritu de pobre. Tengamos o no tengamos mucho dinero. ¿Por qué razón? Porque pobre es aquel que considera único Señor, único Dios, a Dios. Y el dinero no es más que una herramienta, un instrumento para hacer el bien y debe ser nuestro servidor, no nosotros el servidor de él. como está lleno el mundo en este momento. También habla de dar la libertad a los prisioneros. A eso viene Jesús. Dirán, bueno, pero, pues yo no estoy prisionero. ¿Estás seguro? ¿No estás prisionero, por ejemplo, de un amor mal sano? Digo, hablo de aquellos que tienen su segundo frente o que andan coqueteando por ahí y de aquellas también. ¿No estás prisionero, acaso, de una obsesión por colocarte en un lugar de preeminencia? ¿No estás prisionero, por ejemplo, de tu yo que no te permite ver más lejos de ti mismo? ¿De tu yo que se ha convertido en el Señor de tu vida y has olvidado el destino que tienes después de unos cuantos o muchos años que vivas en este mundo es encontrarte con el Señor para toda la eternidad? ¿Cuántos no vivimos así, pensando nomás en nosotros y haciéndolo todo en función de nosotros, olvidándonos que todo debe de ser en función de Dios y en función de nuestro hermano? Y a pregonar el año de gracia del Señor. A eso viene el Señor, a pregonar, a anunciar que el Señor ha venido a llenarnos de gracia. Y todo, todo es perfectamente posible. Simplemente con que lo aceptemos, dejemos de estar pensando en los regalos que nos hacen o que vamos a hacer. Dejemos de estar pensando, no sé yo, en pasar una buena posada, ¿verdad? poniéndonos hasta las manitas o más para arriba, en vez de estar pensando que estamos preparándonos para festejar el gran regalo de Dios para la humanidad, su mismo Hijo, su mensajero, su imagen, su vivo retrato. Cierro ya con esas palabras hermanos, María es nuestro gran ejemplo, ella efectivamente es la llena de gracia, la muy favorecida, así la saludó el ángel, ni siquiera la llamó por su nombre, siguiendo la tradición bíblica, le llama con un nombre que Dios le da, el carrito mene, la llena de gracia, yo te saludo la llena de gracia, Dios te salve la llena de gracia, así la debíamos de saludar todos, y ella en vez de van a gloriarse de eso, en vez de decir, caray, pero que bien me ha ido de veras, caray, pero si de veras, pues si finalmente Dios me ha invitado a ser la madre del Redentor, nada, se olvida de, al contrario, piensa perfectamente quién es ella, y que todo ha sido gratis, que el Señor se lo ha regalado, y lanza la alabanza a quien le corresponde a Dios, mi alma se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava, segunda vez que María habla de sí, y segunda vez que se llama lo que ella se siente y vive y es la esclava del Señor, y va a expresar esta esclavitud sirviendo a su prima que en su ancianidad por un milagro va a ser madre en tres meses más. Hermanos, preparémonos a la llegada del Señor, abramosle el corazón, dispongámonos a recibirlo en nuestra alma, llenémonos de él y de verdad reconozcamos siempre que todo lo que tenemos es gracia del Señor, que el Señor nos lo conceda, se los deseo de todo corazón y a mí en primer lugar, que soy el que más lo necesita, que Dios nos bendiga a todos. a todos. Y de verdad nos bendiga